hola mi gente si están de acuerdo yo estoy de acuerdo ustedes están de acuerdo o van a ser como aquel que me empezó a criticar por mi audio, que mi micrófono si yo me acuerdo que me he ido viral sin micrófono con un android no con un iphone malas vibras pa carajo en este video aquí anote para que no se olvide yo tengo un video creado únicamente y exclusivamente para parejas el hombre ideal creo que se llama en el cual describo situaciones que suceden en toda la vida del hombre de las mujeres básicamente lo que allí yo menciono es que el hombre no nace sabiendo básicamente lo que es tomar decisiones no sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal se deja llevar por la pulsión como ya lo menciona temacho por la pulsión que es la lujuria muchas de las veces y no piensa antes de tiempo en la mayoría de los casos de los hombres así así perdón si estoy trasudando es porque estoy en la cabina y no quiero hacer ruido es por ustedes es el esfuerzo que vamos a hacer ahora la situación en la que está Cristian y Ángela es un poco difícil ¿dónde están? bueno ya los vi ok esta situación difícil ¿por qué? porque cuando cuando dos seres se unen es porque ya había antes de tiempo tienen un historial de que ya se gustaban de que ya había unos rocesillos por aquí por allá ok y de hecho de hecho si no mal recuerdo tienen una canción juntos ya había ¿cómo se llama? a mi parecer como que ya había química desde entonces personalmente me ha pasado que mujeres a las cuales yo le gustaba me rondaban haciéndose pasar por amigas y en realidad querían querían este no sé es bien peligroso porque no se sabe si esta Ángela digo poniéndome en el lugar de Cristian está hablando en serio después de estos comentarios ya le escribí ya le escribí bueno no a Cristian no a la casa le escribí en un comentario pero que bonito se veía yo de repente estaba viendo mi tiktok y de repente nada más que lo hace así y se ve la paz y yo voy a ser tía no sé cuánto vaya a durar esta relación espero que según la trayectoria de esta amistad de esta relación es un poco tóxico el asunto porque Nodal menciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando estamos viviendo la experiencia quiero agradecer a todas las personas que se ponen feliz por mí por lo que me está pasando estoy disfrutando de ustedes en un show disfrutando mi carrera disfrutando la vida mi parte mi parte como padre mi parte como pareja hoy y y muchas gracias a las personas que lo entienden y y los amo mucho los amo mucho muchas gracias por tanto que ya se gustaban desde hace tiempo que este amor básicamente apenas poniéndome en lugar del hombre yo siento que no soy siento que no va a funcionar porque porque si tal vez haya química haya gustos y así pero no sé verdad no no conozco el contexto para como para meterme tan tan a fondo porque está el papá los papás de por medio y así a lo mejor en algún algún momento de esta amistad se quiso dar algo pero no se dio no sé verdad estoy suponiendo no sabemos en realidad pero por afuerita así como se ve siento como que más mal está porque ella puede decir no porque en el video en el cual les explique que el hombre no nace con el chip la mujer si nace con el chip como para parar al hombre lujurioso que se lleva a dejar por la pulsión déjenme saber que opinan ustedes estoy mal comenten lo que quieran no 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 bueno no queda más que desearles felicidad en buena onda que triunfen como nueva pareja del siglo 21 del siglo del año 2024 ojalá y y sea duradero el amor sin sarcasmo lo digo preocupado de hecho preocupado este por un lado que mala onda y por el otro lado que iba la vida que iba el amor si me entienden déjenme saber que opinan yo estoy sacado de onda es de esas situaciones que a lo mames no sé si estar triste o feliz déjenme saber van se me fue en cynicality nos vemos en el siguiente video hoy los mis hermanos Boris domis el siguiente video yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme andar inventando historias por respeto a mi expareja por respeto a mi hija por respeto a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto primero que nada Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida nosotros somos figuras públicas somos artistas pero no estamos blindados a la vida el amor no siempre funciona nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti mi hija que por siempre voy a amar por siempre voy a cuidar y bueno en esa relación jamás existieron terceros jamás hubo una infidelidad simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro